El verano de 1926 Dorothy Parker lo pasa en París. Ya arriba del barco que la regresaría a Nueva York desde la cubierta revolea una máquina de escribir directo a la cabeza de Ernest Hemingway que estaba despiriéndola junto a otros amigos en el muelle. Hoy aquella anécdota bien podría leerse como un acto de justicia poética. ¿Por qué? Tres años antes de que Hemingway publicara Colinas como Elefantes Blancos, ¿recuerdan aquel relato en el cual una joven pareja discute, pero de manera muy críptica, sobre la posibilidad de abortar? Repito, tres años antes, Dorothy Parker publica El señor Durant, un cuento en el cual se habla tan abiertamente de la posibilidad de abortar que el texto cobra un valor político. En él, el señor Durant seduce a su secretaria, una chica pobre y de pueblo, y la obliga a abortar pagando 25 dólares, que él dice es lo que paga cualquier mujer de la alta sociedad neoyorquina para solucionar ese problema. La obra de Dorothy Parker es una obra breve, pero contundente, no sólo porque revela esta hipocresía social que deviene violencia, sino porque también hace un tratamiento de la literatura muy de avanzada para la época. Ella muere a los 73 años sola en una suite de un hotel de Manhattan. La necrológica que sale en la primera página del The New Yorker decía, a la señora Parker le bastaba apenas una sola palabra para brillar.